Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Querétaro en contra de la América. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que las águilas de la América vencerán al Querétaro. Quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Es muy importante que cuando te hayas suscrito, actives la campanita de notificación y después en este video dejes tu buen like. Y bueno cracks, continuamos con la jornada número 5 de la Liga MX con este gran partido. El Querétaro recibe en cancha del Estadio Corregidora a las Águilas de la América en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Querétaro. Los Gallos Blancos han registrado un complicado arranque de torneo con apenas un triunfo por dos descalabros. Situación que se podía anticipar dadas las importantes bajas que padeció el equipo durante la pretemporada. Por su parte el equipo del América, los dirigidos por el Pio Correra, llegan a este compromiso con la condición de favoritos. Pues las primeras semanas de la apertura 2020 le ha servido para confirmar el gran nivel de sus futbolistas. Y esto amigos, ha dado frutos, pues actualmente ocupan la primera posición de la tabla general. Y bueno cracks, el partido entre Querétaro y América correspondiente a la jornada número 5. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Imagen TV, Fox Sports 2 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias por ver el video!